¡Hey colegas! Aquí Kylen y en esta ocasión os voy a enseñar las mascotas que van a haber para el cazador Ya sabéis que el cazador ha sido uno de mis personajes favoritos durante World of Warcraft Lo dejé a partir de Cataclismo o así porque lo del enfoque no sé, no me convencía Pero bueno, ahora están metiendo muchísimos cambios y quiero volver a coger el cazador Quiero volver a manejarlo bien y como no, nueva expansión, nuevas mascotas para cazador Así que vamos a ver en este vídeo todas las nuevas mascotas que van a ponerse por ahora para los cazadores En esta nueva expansión van a poner cuatro familias nuevas de pet ¿Qué quiere decir esto de familias? Pues que son un grupo, no sé, por así decirlo, es un grupo que se parecen un montón Por ejemplo, está el grupo de los gorilas, que ahí entran los monos, los gorilas Está el grupo de gatos, por así decirlo, que ahí dentro entran los tigres, los leones, los leopardos y todos los que se parecen así Pues bien, en esta vamos a tener cuatro familias nuevas Que son los sables de mana, los mecánicos, Oxen y Scaligides, que no sé cómo será en español el nombre Por ahora solo sé el nombre en inglés, ¿vale? Y no sé si los he dicho bien los otros, pero bueno Aquí los tenéis en pantalla y vamos a ver los primeros, los de sables de mana Que esos tienen una pinta, que madre mía, pedazo de pinta que tienen Aquí como veis solo tenemos tres por ahora Que es el indigo Que este, este, madre mía Madre mía, solo me haría un cazador solo por este Esta que es un poco más morada Que la verdad es que está muy, muy chula también Y ya como último, la azul ¿Cuál de estas tres os gusta más a vosotros? A mí realmente me gusta la azul, pero la indigo O sea, la primera que he mostrado Madre mía, esa sí que me ha gustado muchísimo Y vamos a los mecánicos Madre mía, los mecánicos me han sorprendido Porque esto yo nunca lo había considerado Como que iban a ser una nueva familia de mascotas Y sobre todo porque hay nuevos Dentro de los lobos mecánicos O perros mecánicos, o lo que sea esto Tenemos este que es negro El azul El verde El gris anaranjado Que será naranja, pero muy poco de naranja tiene la verdad Y tenemos el rojo De la montura de los gnomos mecánicos estos O sea, es que no puedo verlo como si fuera esto Una mascota, es que what the fuck Pero hay un montón de clases Será porque ya están los diseños hechos para las monturas O no sé Tenemos el azul El completamente metálico El que es naranja y rojo Que esto me... Esto así con el ojo Con el ojo verde y este color me recuerda a Metroid Este es el mismo Simplemente que le cambia el color de ojo en amarillo El morado y naranja El rojo y azul El plateado grisáceo Que ya de si la plata es gris, ¿no? Pero bueno, así es como pone el nombre El negro estelar Se pongo que será por estas estrellas de por aquí Que eso es nuevo, ¿vale? Tiene tatuajes y todo O sea, vamos a estar ahí tuneando y todo Nuestra pet El azul mecanizado con ojos verdes El mismo pero con ojos amarillos El amarillo morao Este se le llama buff Pero vamos, que directamente Es como si fuera Cobre o... No sé Marrón Y ya está De ojos verdes El mismo pero con ojos amarillos ¡Ostras! Este... ¡Cómo mola! El cometa amarillo ¡Madre mía! O sea, amarillo El cometa blanco ¡Madre mía! Este... Este mola, ¿eh? Este mola El verde flameante El igual Pero en rojo El verde El verde amarillento Bueno, el verde amarillo El mismo pero con los ojos amarillos En vez de verdes Y... Heart yellow Amarillo Con rayas por aquí Este también está guay Y vamos ahora Con los más difíciles ¿No? O sea Esto a mí me suena Como que Realmente Eh... Se van a conseguir Son la beta Y luego ponen Como que nunca Se puede atrapar O algo Porque es que Este igual sí Este Que es el Scorpión metalizado ¿No? Pero... Porque este Joder Este tiene una pinta Bestial El tío Como pez Pero por ejemplo Este también Yo creo que también ¿No? Es como un pelicano Mecanizado El gorila Este mecanizado También seguramente Se podrá Pero ya esto El conejito Robótico O por ejemplo La gallina Robótica Pues me parecen Un poco Como que Como que van a quedar En la anécdota De que solo se pueden Coger en la beta No lo sé ¿Vale? No lo sé Madre mía La misma Gallina Pero con cohetes O sea Más amenazante Y todo La ardilla La ardilla mecánica O sea Esta Esta es la leche Madre mía Si tengo un cazador En legión Y se puede coger Esta mascota La voy a tener Y la oveja Mecánica Robótica O como queráis llamarlo Pues bien Ya hemos terminado Con los mecánicos Ya vamos por la mitad Y vamos ahora Con los Oxen Y es que ahora Podemos domesticar A los Jack Y dentro de los Jack Tenemos el negro El marrón El gris Y tan Supongo que es como Marroncillo Amarillento Y el blanco Y ahora este modelo Creo que es nuevo En legión O sea Porque nunca Antes lo había visto Y madre mía O sea Son súper chulos Los musken Estos Tenemos El musken negro El marrón El gris Que más bien Parece morao Y otra vez Y otra vez El tamus El que es marroncillo Y el blanco Ahora también Se van a poder Capturar Estos que salían En rasga norte Tenemos Este que es un poco Más oscuro La verdad Este un poco Más claro O sea Que es blanco Por así decirlo Pero son muy Parecidos entre ellos Este es el que más Se destaca Del todos Que es el red Marrón Y ya no tenemos más Solo tenemos cuatro de estos Y ya vamos a la última familia Escalejides Que en español No sé cómo se sería No sé cómo se llamarían exactamente Que ahora sí Podemos domesticar codos Para luchar a nuestro lado Madre mía Madre mía Esto Esto me ha llamado mucho la atención Lo de los codos Tenemos este El marrón El gris Que este no tiene pelo por aquí Este es diferente El amarillo Y también estos Que son los que salían En mi subpandaria El azul El oscuro El verde El pale Que será El claro Por así decirlo Y el Dorado Por así decirlo Es que tan No sé exactamente Pero vamos Que es como dorado Marrón Amarillo Por ahí Y luego también estos Que existen desde Vamos Desde Los primeros juegos Desde el vainilla Existe Tenemos el blanco El oscuro El azul El verde Y el verde claro Y también tenemos el rojo Pues bien Esas son Las mascotas Nuevas Que se vienen Para los cazadores En Legion Por ahora Son esas Añadirán más No se sabe Puede que sí Puede que no Todavía falta bastante Para que salga El juego Completamente Y Blizzard Tiene Capao Muchas cosas En la beta Para que no sepamos Cómo va a ser el juego En su totalidad Pero bueno Al menos podemos jugar Y pasarlo bien Así que Decidme en los comentarios ¿Qué mascota ¿Qué mascota os ha gustado más? A mí sin duda alguna Me ha gustado Los manas de sables Sobre todo Esta El indigo Me ha encantado Me ha encantado El indigo Me ha encantado Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur Amor 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 Amor